En lo que va del año se han cometido 3.000 delitos más en comparación a años anteriores y aún no termina el mes de abril. La propia policía reconoce que hay un déficit de personal en la institución. Ahora mismo existen 2.000 policías menos que el año pasado. En Ecuador, para combatir la delincuencia se necesitarían 30.000 policías más, es decir, 4 policías por cada 1.000 habitantes. Hoy salimos a las calles para conocer la opinión ciudadana con respecto a la delincuencia y muertes violentas que se ha visto cada vez más fuerte en varias ciudades del Ecuador. Se nos ha puesto difícil la situación en estos últimos años. Imagino que es por la pandemia, migración. Antes le conocía a la gente de la ciudad, pero cada vez ha ido llegando gente de otras provincias, otros países. Y entonces como que todo eso ha ido influyendo en que junto con gente buena también vienen algunas personas pues con muy mala actitud. Yo creo que considero necesario que la policía brinde más apoyo, aún más que se han confiado de que Loja es una ciudad tranquila, en este momento ya no es así. Y no solo en Loja, sino en el resto del país. Creo que todos ya deberíamos concientizarnos en que tenemos que cuidarnos, porque si tal vez el Estado no nos ayuda a que la policía sea responsable con su trabajo y día a día lo tenga que hacer, parceamos nosotros mismos que nos cuidamos las espaldas. La opinión ciudadana es importante, ya que ellos son quienes conocen la realidad que vive diariamente el país. Nosotros como ciudadanos pues estamos muy atemorizados debido a que la delincuencia ha ido aumentando conforme ha pasado el tiempo. Antes no se veía tantos casos de delincuencia, ahorita se ha aumentado full. Ya es atemorizante incluso salir en la noche porque no sabemos qué nos va a pasar o qué va a pasar. Ya no hay mucho control incluso de la policía. Casi un año de gobierno lleva a Guillermo Lazo, donde el presidente prometió arreglar el desastre por el que atraviesa el Ecuador en los primeros 100 minutos de gobierno. Pero hasta el momento no se ha visto mejoras en cuanto a la seguridad en el país. El Ecuador ya no aguanta más, tuiteó el primer mandatario hace dos años.